Tlaxcala, 500 años, el encuentro de dos culturas, nos lleva hasta un lugar mítico y ancestral, las ruinas de Sotepec, Tecoaque, un lugar que habla de la raíz histórica de Tlaxcala. Véanos a través de Tlaxcala Televisión, síganos en las redes sociales, este martes a las 9 de la noche y por supuesto su repetición los domingos, en punto de las 20 horas. Acompáñenos.